Hola patronartistas hoy vamos a seguir aprendiendo con un nuevo punto de crochet tunecino es un punto que además es muy especial porque es como una mezcla entre crochet y dos agujas el aspecto que tiene es como muy 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 original y a la vez muy sencillo de tejer tanto su derecho como su revés son muy bonitos el revés es más sencillo vale pero son muy bonitos con lo que es ideal para utilizar en prendas en las que se vayan a ver el revés o incluso podéis utilizar el revés como derecho de una prenda no habría ningún problema y lo mejor es que vamos a aprender no sólo hacerlo sino cómo hacer aumentos y disminuciones también vamos a aprender las diferencias que conseguimos utilizando diferentes ganchos diferentes lanas con lo que bueno vais a aprender todo lo que necesitáis para poder adaptar el punto a cualquier prenda mi nombre es bariluz esto es patronarte en mi canal de youtube sobre tejido y nos ponemos manos a la obra con este bonito punto de crochet tunecino y para empezar quiero explicaros un poquito la lana que he utilizado aquí y la lana que voy a utilizar y los ganchos para este tutorial bueno la lana que tenemos aquí es una lana que es una lana 100% de oveja vale de más o menos unos 4 y medio de grosor y que tejido con un 5 y ahora vamos a irnos con esta otra lana que tiene un 99% lana virgen de oveja pero que tiene como un 1% de unos pequeños hilitos que no sé si se apreciarán por ahí vale los brillos son unos hilitos como de plata vale de grosores más o menos de 3 milímetros y esta vez no voy a subir mucho de gancho voy a usar un gancho de 3 y medio como veis sólo voy a utilizar medio milímetro más quiero que veáis la diferencia de tejer un punto de estos con un gancho un poco más apretado y que quede un tejido más apretado para que podáis ver la diferencia eso lo haremos al final ahora tenemos que aprender a tejerlo primero así que nos ponemos manos a la obra con él y cómo vamos a empezar bueno pues tejiendo nuestra cadena de base y cuántos puntos tiene que tener esa cadena de base los que queráis no importa si es un número par impar ni nada por el estilo entonces nos ponemos a montar los puntos así con nuestra cadena bueno ya tengo aquí unos cuantos puntos que nos sirven para empezar bueno vamos a empezar con nuestro punto y la primera vuelta es punto tunecino básico con lo que vamos a introducir en la segunda cadena a partir del gancho tomamos hebre y sacamos y así vamos a hacer en todas las cadenas vale para quienes no sepáis que es el tunecino no conozcáis el punto tunecino básico y demás mirad este tutorial que os dejo ahí pincháis ahí y accederéis al tutorial de iniciación al tunecino donde lo explicó todo bueno llegamos al final y la segunda pasada de la vuelta es la de punto tunecino básico con lo que tomamos hebra y sacamos un bucle del gancho tomamos hebre y sacamos dos bucles del gancho vuelvo a recordar que sacar dos bucles del gancho no significa sacar dos puntos sino un punto realmente está sacando un punto más el bucle que se genera cada vez que sacamos un punto vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta y una vez que hemos llegado aquí al final de la vuelta lo que vamos a hacer es empezar con la vuelta que vamos a repetir todo el tiempo a partir de ahora ya veis sólo tiene una vuelta de repetición súper sencillo este punto vamos a tomar el gancho introducirlo en el punto justo debajo justo horizontalmente por esa hebra vertical que se nos genera por delante tomamos y le sacamos tomamos hebra y sacamos los dos bucles del gancho ahora vamos a tomar hebra y vamos a hacer un punto tunecino alto o un punto tunecino doble vale en la hebra de detrás ya sabéis que el tunecino el punto que forma tiene una hebra por delante y una hebra por detrás bueno pues vamos a introducir en esa hebra de detrás ya veis que es como si fuera un tunecino básico pero por la hebra de detrás tomamos hebra y sacamos tomamos hebra y sacamos dos bucles del gancho y vamos a hacer eso en cada uno de los puntos ya veis que es sencillo que simplemente tomamos hebra y ahí por la de detrás sacamos ese punto así vamos a ir haciendo hasta llegar al penúltimo punto y vemos a ver cómo hacemos el último punto bueno y en el último punto lo que vamos a hacer es tomar hebra y hacer un punto alto final vale ahí tomando introduciendo el gancho por las dos hebras y hacemos el punto alto final y aquí vamos a empezar a hacer la segunda pasada de la vuelta y vamos a cambiar algo con respecto al punto tunecino básico y a lo que hacemos normalmente en los puntos en lugar de tomar hebra y sacar un bucle vamos a sacar directamente dos va a parecer que estamos disminuyendo pero esto lo hacemos porque hay cierta tendencia a que este hueco quede más pequeño que este hueco y en este punto pues no nos interesa mucho que nos pase eso porque no queda bonito así que cerramos en los dos juntos y luego veremos a ver no vamos a perder ese punto vale lo vamos a recuperar después luego veremos cómo lo hacemos bueno y ahora el resto sí que vamos a ir de dos en dos bucles así como hacemos siempre aquí no hacemos nada especial solo lo hemos hecho en esa primera vuelta y ahora tocaría repetir lo mismo que hemos hecho una y otra vez vale vamos a hacerlo y vamos a ver a la vez cómo hacemos aumentos y disminuciones bueno el primer punto introducimos gancho en el punto de debajo tomamos hebra y sacamos tomamos hebra y sacamos dos bucles del gancho tomar hebra introducir por la hebra de detrás y hacer ese punto alto doble o sea ese punto alto o punto doble no punto alto doble bueno y ahora queremos hacer ese aumento que es lo que vamos a hacer vamos a fijarnos bien tenemos un punto tenemos otro punto y como veis en el hueco atraviesa horizontalmente ahí como una línea como un trocito de hebra vale no hablo de las hebras de la cadena que se forma entre punto y punto sino por debajo muy por debajo ahí veis ahí esa hebra bueno pues vamos a tomar hebra y en esa hebra vamos a introducir el gancho desde detrás no desde aquí desde delante sino desde detrás y ahí vamos a hacer el punto con eso que hacemos hemos hecho un punto más y se nos sigue quedando la cadenita o esta especie de cordón que se nos queda aquí y ahora seguiremos tejiendo puntos por la hebra de detrás en el punto siguiente y en los siguientes con total normalidad a ver que he cogido hebra antes de tiempo aquí y seguiríamos tejiendo en esa hebra de detrás con total normalidad como haríamos una disminución pues aquí tenemos como varias opciones a la hora de hacer disminuciones una de ellas sería el tomar tomamos hebra y cogemos uno y dos puntos juntos como veis hemos cogido los dos tomamos hebra y sacamos por los dos y ahí hacemos nuestro punto y ahí tendríamos una disminución en la segunda pasada de la vuelta anterior podríamos haber también cerrado dos puntos juntos vale y al cerrar dos puntos juntos bueno nos hubieran quedado un poquito más cerca queda muy parecido la verdad es que no hay mucha diferencia de hacerlo de un modo o del otro en este caso y luego también podemos saltarnos un punto e irnos directamente al siguiente y hacer el punto en el siguiente en este caso nos quedará un poco más de hueco y es algo que hay que tener en cuenta porque a veces nos interesa tener algo de hueco ahí bueno pues esas son las formas en las que haríamos aumentos y disminuciones y ahora voy a seguir tejiendo hasta el final porque quiero enseñaros cómo se hace el último punto vale ese que habíamos dejado que habíamos cerrado de manera diferente en la segunda pasada de la vuelta a lo que solemos hacer normalmente en tunecino bueno pues una vez que hemos llegado aquí hacemos el penúltimo punto que era este y tenemos el último punto lo que vamos a hacer es tomar hebra y nos vamos a venir como siempre ahí a las dos hebras no a estas dos de debajo esas son las que forman el punto sino a las dos hebras de donde hemos hecho el cierre como veis lo que nos falta es ese hueco que nos suele quedar al final en del cierre vale aunque nuestro hueco nos da igual utilizamos el punto igual y ahí vamos a hacer un punto doble o alto y ahora seguiríamos igual que antes tomaríamos cerraríamos dos ahí y luego iríamos de dos en dos así rapidito ahí tenemos el punto veis ahí se coge fácil la hebra de atrás y eso que esta lana es más bien finita bueno ahí podemos ver bien cómo queda y la diferencia voy a traer la otra lana aquí la tengo bueno y aquí lo tenemos ya veis que al hacer con una lana más finita y usar un gancho de más o menos el grosor veis que este punto no se enrolla vale no tiene esa tendencia a enrollarse a pesar de que hemos utilizado un gancho más pequeño que podemos hacerlo más tupido veis esto queda menos si yo hago así como veis se transparenta más el fondo como veis aquí no se transparenta tanto el fondo vale con lo que podemos hacer más tupido e incluso podemos coger ganchos más gruesos y hacer que quede más caladito vale podemos jugar mucho con los ganchos en este tipo de puntos de tunecino y como veis lo que hacemos también es que las el cordón citó que queda por aquí vale nos quede más junto vale que unos con otros nos queden un poquito más juntos eso es porque la lana es más pequeñita a mí porque hemos apretado pues un poquito más al tener un gancho más pequeño en proporción ya veis que podemos jugar mucho con este tipo de cosas y que como siempre digo lo ideal es hacer una muestra antes de empezar cualquier proyecto para elegirlo todo desde el gancho decidir cómo queremos evidentemente con un gancho más apretado o más pequeño vamos a gastar más lana va a coger más peso pero igual nos interesa porque queremos que sea algo más tupido entonces con una muestra es como podemos decidir todo podemos hacer una muestra previa primero utilizando cuatro o cinco ganchos diferentes en la misma muestra y vemos la diferencia de cómo queda el tejido y luego una vez que hemos elegido el gancho adecuado hacemos la muestra definitiva para poder hacer los cálculos ya sobre lo que queremos y así nunca nos encontraremos con problemas a mitad de la prenda de no me gusta de esto queda muy apretado esto queda muy flojo estoy consumiendo mucha lana lo podemos decidir todo previamente bueno contadme que os ha parecido el punto en la descripción si os ha gustado esta imagen como mezcla de crochet con dos agujas ya veis que es que parece punto alto de crochet mezclado con el punto revés de dos agujas es súper curioso me gusta mucho la verdad este punto creo que puede quedar precioso en chaquetas creo que en abriguitos puede quedar muy bien creo que he hecho con ganchos más grandes y así que quede como un poco calado pues por ejemplo a esta que es de tres habrá metido un gancho de cuatro y medio te puede quedar un punto semi calado muy bonito os animo a probarlo ya que me contáis en los comentarios mira unos de hoy os pongo deberes y contadme en los comentarios haced una pequeña muestra y ya me contaréis cómo queda pues eso podemos hacer muchas cosas diciendo en los comentarios todo lo que se os ocurra sobre este punto os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón por escrito y no sólo eso sino que está la tienda online donde podéis adquirir los ganchos lanas todo lo que se utiliza aquí en el canal y ahora por aquí os dejo el enlace a un tutorial que considero súper 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 importante para poder aprender a tejer por ti misma sin depender de que otros te digan cómo hacer un patrón cómo adaptarlo y nada de eso me parece súper importante este tutorial así que os animo a verlo y ya sin más me despido nos vemos pronto crea y disfruta